muy buenas a todos bienvenidos una nueva vídeo reacción yo soy juan y estos youtuber tu canal preferido de vídeo reacciones como andan amigos míos como anda todo por allá acá estamos con un vídeo muy especial un vídeo que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo que me lo habían recomendado y que estaba en la lista y me había olvidado y conversando con la tía norma que está haciendo reacciones a los jaibas salió el tema del funeral del gato al quinta y me acordé que todavía no hice este vídeo que no vi el funeral están por cumplir los 60 años de los jaibas y es un buen momento es un buen momento como para hacer este homenaje ver este vídeo al querido gatito al quinta es un vídeo conmemorando es como tipo un documental es cortito es como verando la muerte y el funeral como para ver imágenes de lo que fue y recordar este fantástico músico fantástico cantor con una voz impresionante que se lo recuerda y se le extraña muchísimo claramente así que vamos a darle play y vamos a ver este vídeo nos emocionamos aparentemente había caído al agua no lo podíamos dejar de despedir al gato un dolor muy grande hace 20 años la mágica vida de los jaibas convivía por segunda vez con la poderosa muerte la despedida del gato al quinta recordó hasta el día de hoy como una de las más multitudinarias de la historia el impacto de su muerte traspasó las fronteras del grupo y de su familia la verdad que aunque parecía un lugar gigantesco no como para que la estación mapocho bueno se nos llegó a ser chica la estación mapocho había mucha pena por un lado pero se cantaba con las lágrimas se lloraba y cantaba a la vez fue una locura fue una locura porque era mucha gente con la música de fondo te pone siempre lo dije no la esta música los jaibas tienen temas cinematográficos claramente pueden ser utilizados en escenas de películas más épicas de hollywood o de cualquier otra y la que se está escuchando de fondo que es la poderosa muerte creo que la intro de la poderosa muerte acompañada de las imágenes es es increíble es increíble de no deja de emocionar y no deja de de maravillarte no mucha gente que quería visitarlo muy bueno sentirse acompañada en el dolor no te quita la pena pero te ayuda a resistir hasta el día de hoy me provoca mucha emoción uno aprende a vivir con con el dolor de la partida de un ser querido perdón que lo corte lo que no tenía muy presente es que murió ahogado no sé de qué forma me lo han contado seguramente claramente en los comentarios pero se me ha perdido porque tengo que admitir que como que me preste muchísimo más atención a la historia de gabriel parra otro de los jaibas increíbles he encontrado dos de mis músicos preferidos en una banda y abre barra me maravilló de una manera impresionante que busque mucho más información como que me metí más en en su vida y como que se me perdió un poco la historia de fallecimiento del gato al quintal así que espero que la cuenten bien acá qué pasó estábamos de vacaciones estábamos con mi hija mi nieto chico seis meses y de repente pasó todo rápido días de descansos previos en la cuarta región la playa la herradura lo encontró con la muerte de repente me llama freddy stock por teléfono y me dice que están comentando en los medios entre me entre los periodistas de que aparentemente era posible de que gato hubiera tenido un accidente que hubiera fallecido aún no está claro las causas del deceso aparentemente habría caído al agua falleciendo por inmersión a pesar de los intentos y el rápido traslado a un centro asistencial el deceso fue inmediato él me había dicho una vez que él iba a ser como gabriel que cuando él se iba a ir se iba a ir de un golpe entonces yo lo vi y me di cuenta inmediatamente que ya se había ido un dolor hasta el día de hoy me provoca mucha emoción finalmente uno aprende a vivir con el dolor de la partida de un ser querido los músicos se enfrentaban por segunda vez a lo rotundo a lo irreversible el gato alquinta había emprendido su viaje final un infarto se lo llevó en medio del mar que tanto amaba ahora su pueblo pedía el último adiós estaba bañando en la playa y tuvo un infarto bueno y terminó ahogando uno de los peores lugares que te puede agarrar un infarto no tenés desmayas y quedas ahí no tenés la posibilidad que te ayude nadie el ejército facilitó un avión para trasladar el el féretro lo más radiadamente posible para para velarlo porque la gente quería que quería despedirlo así iniciaba la despedida de la que nadie quería estar ausente el lugar elegido estación mapocho y la verdad que aunque parecía un lugar gigantesco no como perdón aquí la pasión mapocho bueno se nos llegó a ser chica la estación mapocho la historia del canal es muy emocionante que uno de un artista de semejante calibre parta de esa manera me resulta muy similar con con los documentales de gustavo cerati que la verdad que mi artista preferido siempre lo dije y los jaibas pasaron a ser una parte importante de mi vida en los descubrí tarde los descubrí hace un año pero también tiene su magia descubrirlo así de golpe y ver tener toda la discografía a tu a tu merced digamos para ir devorando la de a poco obviamente ha sido mejor vivir todo lo que vieron ustedes y te emociona mucho cuando parte unos artistas así que que te tocan tanto no que te acompañan toda tu vida en el caso de ustedes y que te asombran tanto que su calidad su fuerza su su capacidad musical pero también su persona que brillan no como como gabriel parra y el gato al quinta estoy hablando de los dos en este momento ver estas cosas de emociones el cariño sobre todo el cariño en el transcurso de ese velorio transitaron 400 mil personas aproximadamente ni por un solo minuto se ha detenido el desfile de miles y miles de personas que han llegado junto al gato al quinta para despedirse y rendirle un último homenaje darwin tú lo conocía al gato como era de la vez fue muy bueno sentirse acompañada en el dolor es como un dolor compartido no te quita la pena pero te ayuda a resistir la procesión recién iniciaba y ya se sumaban artistas de todas las disciplinas bailarines poetas machis y sobre todo sus colegas músicos que dedicaban a eduardo al quinta una última canción qué bárbaro lo que él vale como músico el valor enorme que tiene para el pueblo chileno yo creo que está absolutamente probado acá fue una cosa apoteósica y siento que eso eso es lo que él generó lo que la dinámica que él crea desde el escenario no se lo puedo explicar de algo extraño de algo como que si no hubiese muerto una hermana en la cara visible de la banda se quedaron dormidos pero valió la pena y bueno triste por lo que sucedió pero feliz porque va a seguir en el corazón de nosotros una maravilla es una banda que está en el corazón de todos los chilenos que nos llena de emociones el velorio en la estación mapocho había comenzado en la mañana del 17 de enero era tanta la gente que se acercaba a despedir al gato al quinta que la ceremonia se prolongó por un día más es impresionante hasta el día de hoy uno se encuentra con gente que te dice que que hizo la fila que su papá o su abuelo lo llevó al 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 estación mapocho se instalaron los instrumentos tocar que locura ¿no? como marcaste tu paso por la vida para que tengas una despedida así ¿no? para que todo te despedida así se cantaba con las lágrimas se lloraba y cantaba a la vez para mí me quedaron muy grabado también las imágenes de los hijos del gato llegando acá tenía el corazón el corazón roto y ahora estar acá me da más fuerza y bueno y la de los mismos la de los mismos jaiba y eduardo también ahí llorando fuerte Así es de mejor forma de decirla ¿no? El fue el que tuvo el sueño de que yo fuera la baterista y yo también le doy las gracias por haber nacido y haber existido y haberme dado la posibilidad de estar junto a él y aprender tanto. Estoy muy agradecida de que él haya creído de que yo podía ser quien finalmente soy hoy en día. Era muy caótico y se decide que vamos todos a pie porque no era posible que hubiera autos, no cabían. Entonces partimos todos a pie, tomados del auto de gato, toda la familia, en una multitud enorme, pero todos avanzaban con nosotros. Que nadie podía avanzar, se perdían las personas, esta imagen de aurora subida en el techo de la carroza. Y arriba del capoche. Ahí llegamos a pie hasta el cementerio y entramos. Y ahí ya es la despedida final. Ahí mis hijos, los niños, todos sabíamos que era el último contacto físico que podíamos tener con él. Y después ya no iba a ser solamente en el corazón. El destino los estaba poniendo a prueba nuevamente y en medio de todo el dolor surge la gran pregunta. ¿Cómo van a seguir los jaibas sin gato al quinto? Esa fue la primera pregunta. Cuando murió mi papá, el gato dijo que los jaibas no tenían que morir. Ahora, murió gato, los jaibas no tienen que morir. Como que hice todas las energías posibles como para visualizar de que estaban los hijos de gato. Fue ella la que asumió la voz de los jaibas. ¿Cómo estuvo? ¿Salió bien? No sabía, sabía que había antes. Sabía que los hijos habían entrado a la banda pero no sabía que la hija había empezado a cantar que fue la primera voz de los jaibas. Sé que uno de los hijos estaba como guitarrista o los dos, me parece. Martecita no lo sabía. Realmente muy emocionante. No hay palabras para describirlo. Una buena fiesta. Un buen regalo para el gato. La aventura duró seis meses. En agosto de 2003, Aurora hizo sus maletas y se despidió de los jaibas. Para mí era más importante mi familia que finalmente, yo sé que los jaibas son los jaibas, no me necesitaban a mí. Y cuando la tristeza comenzaba a convivir con la vida misma, la poderosa muerte se encarga de tocar nuevamente la puerta de este singular grupo. Después de dos golpes tan demoledores como la muerte de Gabriel Parra y Eduardo Alquinta, los jaibas sufren una tercera pérdida. Un año después, Eloy Alquinta muere paradójicamente de un infarto el 11 de enero de 2004. Perder a un primo de la misma edad, como sentir que ya uno no sale de una pena y entra en otra, fue muy impactante. Ahí como que bajé a las profundidades. Frente a tanta tragedia, los jaibas han vuelto a empezar una y otra vez. Pocos grupos de música popular en Chile logran permanecer tantos años juntos creando e interpretando canciones. Ni hablar, ni el mundo. ¿Cuál es la clave? La música para nosotros es también nuestra forma de sanar, es nuestra forma de ayudarnos, es lo que nos da fuerza, el mantenernos juntos. Se habla de la vía mágica de los jaibas, yo creo que obviamente es una canción, es un tema del grupo, pero es algo que ha ido pasando. El capital enorme que tienen los jaibas es su gente, su público. Dieron con una fórmula que es muy de ellos. Así que en realidad que el gato siento que debe estar muy contento de que el grupo siga funcionando. Cada 15 de enero es una jornada de recuerdos y tradicional encuentro para los jaibas y sus amigos. Es el día del gato. Porque para muchos, Eduardo Alquinta dejó la vida terrenal, pero seguirá presente en cada una de las presentaciones de los jaibas y en cada pensamiento y flores que aún traen sus fieles seguidores a su lugar de descanso. Bueno, bueno, me tengo que decir que por el momento tuve que hacer fuerza, me tuve que morder los labios para no largarme a llorar. Me costó respirar por un ratito. Se habrá notado, no sé si el micrófono me lo habrá tomado. ¿Cómo se llama? Se te congestiona todo por las lágrimas. Pero bueno. Buenísimo, buenísimo. Triste, pero buenísimo a la vez. Recordarlo al gatito, al gato. Un excelente voz, un excelente artista, músico y persona, claramente, porque por más que seas buen músico, buen cantor, que tengas buena voz, no te despiden de esa manera. La gente lo lleva muy dentro, lo sigue llevando muy dentro del corazón y esa expresión de cariño, muy pocas personas lo han tenido o lo van a tener alrededor del mundo. Tienen que ser una muy buena persona y haber dejado una muy buena imagen para que te tengan que despedir en una estación de tren gigantesca y que quede chica. Y que todos ahí sea casi artística también tu despedida. La verdad que impresionante. Pero bueno, gente, este ha sido un humilde, un humildísimo homenaje para el gato. Antes, año en el cual se cumplen los 60 años de esta fantástica banda de los Hybas. Me hubiese encantado, me encantaría poder estar y verlos en el Movistar Arena, pero me parece que va a ser imposible. Voy a tener que cumplir en otro momento ver a los Hybas. Pero bueno, era un objetivo para este año, pero lo veo bastante complicado. Pero bueno, gente, ya saben, si les gustó el video, déjenles muchos likes. Si son nuevos, suscríbanse al canal. Síganme en Instagram, que aparece por acá. Y déjenme en los comentarios nuevas recomendaciones de bandas, de temas, de momentos épicos de otros artistas o de cualquier otra cosa que les gusta y que quieran compartir conmigo. Nos vemos en una próxima video de reacción. ¡Hasta luego! ¡Gracias!